Un amplio recorrido por el distrito y sus corregimientos aledaños realizó este viernes el candidato a la gobernación de Santander, General Juvenal Díaz, dando a conocer sus propuestas y escuchando las necesidades de los barranqueños. He venido observando que Barranca Bermeja fue abandonado por la gobernación de Santander, es el sentimiento de los barranqueños, de los barramejos. Ellos sienten que acá le hicieron unos elefantes blancos, sienten que los abandonaron, que vinieron por los votos y luego no volvieron por acá y que ahora quieren meterles candidato interpuesto para mantenerse en el poder. Eso no lo pueden permitir los barranqueños, revisen bien su voto, revisen lo que van a hacer. Yo me he comprometido a estar cada dos meses acá con el puesto de mando adelantado de la gobernación. ¿Qué significa eso? Que estarán acá todos los secretarios y estaremos revisando las obras que hay para Barranca Bermeja, Barranca Bermeja como distrito especial tiene mucha proyección. El aspirante, el primer cargo del departamento, aseguró que en su plan de gobierno tiene varias propuestas para Barranca Bermeja y su desarrollo. Barranca Bermeja como distrito especial tiene mucha proyección. Barranca Bermeja está en el Plan Nacional de Desarrollo muy, muy bien con unos proyectos que quedaron ahí, que ya se empiezan a presupuestar. Quedó la navegabilidad del río Magdalena por 2.1 billones de pesos, la vía férrea dorada a Chiriguaná por 1.5, el aeropuerto internacional de carga del Magdalena Medio, conectar la vía Yuma a los tres kilómetros que faltan, terminar la ruta del Cacao con el tramo, el retén La Virgen con doble calzada, todo eso lo tenemos que potenciar. En tema de seguridad, el candidato fue muy enfático en que su propuesta se basa en dos componentes principales que incluye el componente social. Primero, liderar la seguridad 24-7, trabajar de la mano con el alcalde en mi estrategia de acción unificada. Tenemos dos componentes en seguridad, un componente social. Ese componente social es determinar qué nos hace falta en los diferentes barrios, si le falta agua potable, si le falta escuela, hacer un inventario de todo eso, mirar también dónde está concentrado el microtráfico, las ollas del microtráfico, para atacarlas, para que no estén ahí con esa tranquilidad, todo el mundo sabe dónde están. Tenemos que tener unos centros para que las personas se rehabiliten, tenemos que hacer mucha pedagogía para que los jóvenes no se metan en las drogas y eso lo hacemos con profesionales en las escuelas y en los colegios, pero también tenemos que ser muy duros con los delincuentes, por eso debemos controlar el río Magdalena. El candidato continuará realizando los recorridos por Barranca Bermeja y otros municipios del departamento, esperando recibir el apoyo de los ciudadanos el próximo 29 de octubre.